¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos aquí con un nuevo capítulo de Legacy y bueno, es lunes por la mañana. Ayer había sido el cumpleaños de Lía y bueno, ya se nos han hecho los dos viejitos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver Lía, porfa, termina de comer. Jota, ¿qué está haciendo? Está limpiando. Vamos a mandarle a comer también porque también tiene hambre. Vale, creo que vamos a tener que hacer comida. Eric, vale, todavía no se le ha terminado de llenar la energía, así que vamos a esperar un poco a ver si se le llena. Y bueno, vamos a ver Lía. Ayudar a Eric con deberes, mostrarse amigable con Eric. Vale, bueno, vamos a acelerar un poco a ver si termina de comer. Para poder llevarla al baño. Vale, bien, vamos a mandarla aquí. No, Lía, vete al baño, hija. Ahí. Vale, luego cuando termine vamos a mandar a limpiarla. Jota, ¿qué le pasa? Vale, Rubén. Bueno, vamos a ver si Lía termina. De ahí. Vamos a mandarle a él a darse una ducha. Vale, venga, vete a darte una ducha. A ver, Jota, sigues comiendo. Pues nada, termina de comer. Vale, Eric, vamos a... No. A ver si hay comida dentro. No, no hay. Bueno, pues Lía, prepara... ...sándwich para que Rubén pueda comer también. ¿Qué te pasa? No sé. Vale. Vale, no tenemos las tareas hechas. Eso sí, sí que lo teníamos hecho. Así que nada. Vale. A ver. Bueno, sigue durmiendo. No sé si ir despertándolo ya. No está el día. El día hoy no debería hacer nada. Ya que, si os acordáis, habíamos también alcanzado ya el... El tope, ¿vale? O sea, el nivel... Quiero decir... La... No me va a pasar la aspiración, ¿vale? Y le habíamos puesto ahora la de autora. Sigue trabajando igual, aunque estoy pensando... No sé si jubilarla o algo. No lo sé. Ya veré lo que hago. Pero bueno. Este niño es tonto. O sea, se despierte y viene para acá. No. Vamos a ver, hijo. O sea, a ver. Primero. Hazme un favor y tira la comida en mal estado. O no me hagas ese favor y le mando a otro. Tú no te preocupes. Vale. También hemos hecho que Lía alcance el nivel 10 de la profesión de cocina. Lía aprendió las recetas de pollo asado y de tono de cazuela. Vale, habilidad culinaria alcanzada, ¿vale? El nivel... Calidad culinaria, perdón. Vale, hemos ayudado que alcance... Conseguido que alcance el nivel 10 en cocina también. Así que perfecto. Entonces ahora, si no me equivoco, Lía tendría nivel 10 en cocina y nivel 10 en pintura. Que bueno, está bastante bien, la verdad. No imaginé nunca que llegaría a eso. Pero bueno, está genial. En cambio con Jota, yo no sé por qué, pero con este hombre cada vez vamos peor. No hay manera en el tema del trabajo. A ver, ¿a quién acompañamos? No. Vamos a acompañar hoy a Rubén. Vale, y de paso así pruebo a ver si va el mod con la actualización. Porque he estado leyendo que no... Que no va muy bien. Así que... Vamos a ver. Esperemos que sí, porque si no, no sé aquí en medio del vídeo a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, a ver. Vale, Lía empieza a trabajar una hora, Rubén se va a clase y nos acaban de llegar las facturas. Vale, podemos pagarlo perfectamente. Menos mal. Vale, vamos a ver. Bueno, ahí llega todo el mundo. Vale, ¿qué tiene que hacer? Socializar con los compañeros de clase. Vale, vamos a ver con quién. Ah... Luis Ramos, no es que no conocemos a nadie. Si no me equivoco. Bueno, eh... A ver, presentación amistosa. 12. 12, 12, 12 interacciones tienen que hacer con ellos. Vale, bueno. Y esta se ha quedado aquí. No sé si viendo hablar con ella a lo mejor se destraba, pero se ha quedado ahí en la puerta. Pobrecita. 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 Pues no. ¡Hala! Desapareció. Bueno. Vamos a hablar con este... Con este chico. A ver. De batería estratégica de juego, por ejemplo. Amistoso. Vamos a darle a conocer mejor. Vale, hemos descubierto que es de gastrónomo. Ok. Bueno, vamos a ver. A lo mejor había alguien más antes de que entraran todos. Acabo de ver a esa chica entrar por aquí. A ver si al final entró. No sé cómo, pero entró. Eh... Si J, ya. Vale, perfecto. Eh... Supongo que están todos... Como siempre. Como siempre. O sea, es la clase estrella. Hay un montón de sitios donde poder hacer cosas, pero todos acaban aquí metidos. Es la clase por excelencia. A ver. Vamos a mandarlo para aquí para arriba, que hay bastantes... Eh... Más. Adolescentes. Más compañeros. Eh... A ver si así nos resulta un poco más sencillo. Aunque bueno, con el que pretendía hablar se va para abajo. Eh... Así que... ¿Qué hacemos? Nada, pues vamos a hacerlo abajo, que hay gente por aquí. Vale. A ver, eh... Presentación graciosa. Venga, preséntate. Vale. Eh... Bien. Bueno. Eh... A ver, contar historias. Eh... Alegrar el día. Ya serían ocho. Más opciones. Amistoso. Vamos a aprovechar y conocerla. Eh... ¿Hay alguien en el gimnasio? Eh... No. No hay nadie. Si te digo yo que están todas aquí arriba metidos. Y es que... Es increíble esto. Pero bueno. Vale. Vamos a ir un poquito más rápido. Vale, está muy vigorizado. Vale, hemos descubierto que es materialista. Y... ¿Cuántas interacciones nos faltan? Bueno, vamos a saludar a este. O bueno, no. Vamos a seguir con ella. Ya que estamos aquí. ¿Qué más da? Eh... No, coquetear, no. A ver, tener una conversación profunda, por ejemplo. Vale. Vamos a ver. Sí... Vale, no. Una más. Más opciones. Amistoso. No sé. ¿Ahora de intereses? Mismo que sé yo. La verdad que ni idea. Bueno, vale. Eh... Vale, bien. Vale, lo hemos conseguido entonces. Ahora tenemos que ver qué es lo que tenemos... ¿Otra vez socializar? No, hoy es el día de socializar con los compañeros. Eh... Vamos a ver. Pues nada. Vamos a seguir dándole aquí a la mujer. Seguir hablando con ella, que nos ha caído simpática. Eh... Quejarse de padres. No quejarse de padres, ¿no? Porque tus padres son muy buenos. Y te llevas bastante bien con ellos. Por lo menos con tu madre te llevas muy bien. Vale, con tu padre no tanto. Madre te lleva más. Así que bueno. Vamos a ver si encontramos a otra persona con la que hablar. Pero es que claro, llegas aquí y ya están todos en el ordenador metidos. Y cualquiera los aparta, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver. Abajo no hay nadie más. Eh... Si, ahí en los ordenadores. Ah... Bueno, podemos hablar con él. Vamos a presentarnos también. Vamos a ir un poquillo más rápido. Que yo espero que nos dé tiempo. Porque es que si tengo que estar todo el día socializando con ellos, anda que no nos queda nada. Chiquito día entonces. A ver, un poco más rápido. Porque es que no sé por qué se me queda parado a veces sin hacer la interacción. Vamos hijo, que estás lento. Pero bueno, Erick. Rubén. ¿Tienes hambre? Claro, normal. Hombre, menos mal. Dios, por racional. A ver, eh... Lo voy a dar atuendo. Vamos a conocer mejor, obviamente. También no hay que conocerse. Vamos a cotillear también. Amistoso. Debatir estrategia de juego. Más opción normal. Hemos descubierto que este chico es un genio. Sergio se llama Sergio. Es un genio. A ver, chocar los cinco. No sé, es una interacción también. Y creo que ya. Que en realidad ya la conseguiríamos. ¿No? 11, 12, otra más. Vale, listo. Muy bien. Otra vez, macho. De verdad. Pero, ¿por qué? A ver, preguntar cómo te ha ido el día. Elogiar atuendo otra vez. Yo qué sé. Es que... Increíble esto. Menudo día de colegio, macho. Así de a gusto, eh. Así de a gusto ir. Contar historias graciosas. ¿Qué sé yo? Vamos a seguir atuendo también. ¿Por qué no? Ah, no. Gracioso. Voy a contar chistes. Venga, las clases de Rubén terminan en una hora. Sí, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Y hoy trabaja, si no me equivoco. Sí, hoy trabaja. Y... Es el cumpleaños de ellos hoy. Así que, va a ser que hoy no va a venir... No va a ir al trabajo. Hoy no va a ir al trabajo, así que... Bueno, vamos a ver si llegaremos a conseguir lo que me da a mí que no. No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno. Ya me da a mí que no, porque ya se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, pero no nos vamos a casa. Me lo hemos conseguido un día de vacaciones. Bueno, es que he tenido que salirme yo, porque no sé por qué no me salía como que había terminado ya la jornada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale. A ver. Entonces, es el cumpleaños de ellos, lo haré en casa. Lo haré en casa. Y ya está. Vale, están entre los mejores estudiantes. Vale, esto es una cosa que yo no entiendo. Yo tal, pero ellos se han quedado aquí todo el santo día, ¿no? Por lo que estoy viendo, porque no es lógico que el día llegue y esté vestida así. Pero bueno, yo qué sé. A ver. Vamos a mandarle a abrir... No, a ver. ¿Tú esto fuera? Vamos a mandarle a servirse una ración. Vamos a coger el teléfono y... A ver. Coger día de vacaciones. ¿A qué hora empieza a trabajar? A ver si me da tiempo a comer antes. Empieza a trabajar a las 6. Vale, perfecto. Y Eric no trabaja hoy. No, no trabaja hoy. Vale. Bueno, pues mientras él come, vamos a mandar a Lía a que prepare una tarta. Vale, esto hay que arreglarlo. Vamos a mandar a Jota a que riegue. Las pobres plantitas. Vale, día de vacaciones. A mi madre lía. Miedo me da. Bueno, vale. Vale, después de... A ver si nos termina de hacer lo que es la tarta. Vamos a hacer algo más de comida también. Porque no solo vamos a tener ahí los sándwiches de antes. También necesitas ir al baño, pero bueno, eso ya cuando termines. A ver, un poquito más rápido. Supongo que terminará ya. Vale, perfecto. Lía, eh... A ver, guárdamela en el inventario. Y prepara... Para preparar comida... Vamos a preparar... Unos nachos con salsa. Venga. Ah, y Jota, porfis... ¿Cuándo acabes? Por favor, paga las facturas. Vale, un poquito más rápido, Lía. A ver si conseguimos hacerlo. Muy bien. Vale, entonces. Vamos a ver... Vale, esto hay que limpiarlo. A ver, hijo mío. Limpia. No, limpia. Ponte a limpiar. Mi madre. Dije, no sé cómo no se le rompe nada. Menos mal que ha llegado al nivel 10. Bueno, es que yo creo que si no, no podría estar ahí tan contenta. Mientras cocina. Increíble. Bueno. Vale, a ver, Lía. Teléfono, por favor. Planear acontecimiento social. Bueno, no, Lía no. Lía no. Vamos a... Lía no. Vamos a mandarlo a uno de ellos. Planear acontecimiento social. Deja el ordenador, por favor. Fiesta de cumpleaños. Vamos a ver, ellos dos, obviamente. Invitados. Pues Lía. Jota. Ay, pero es que se invitó a tal... No puedo invitar a Kim. Ah, sí, sí, está aquí. Claro, es que está... No sé por qué está cambiada. Perfecto, vale, venga. Vamos a invitarlas a ellas dos. Y sí, vamos a hacerlo en casa. Vale, tomar bebidas. Hacer que sin baile... Bueno, tomar bebidas. Esto va a ser un poco complicado. Voy a pausar. Un momento. Vamos a hacer una cosita. Vamos a comprar una barra. Que yo creo que sí nos da. Vamos a comprar una barra. Por lo menos hasta que cumplamos esto. Luego, si tal, pues la vendemos una chiquitita. Tampoco vamos a complicarnos. Vale, vamos a colocarla ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que ahí está bien. Vale, también he colocado las cositas estas. De otras veces que hemos hecho el tema de los cumpleaños y tal. Esto hay que limpiarlo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ay, y estas chicas deberían de estar viniendo. Me supongo yo. Si Kim está aquí, faltaría Beth, por ejemplo. Así que, bueno, vamos a mandar a Jota aquí a que prepare bebidas. Espera, tenía... Sí, preparar bebidas. Va. A ver cómo les sale. Hacer que sims bailen a la vez. No tenemos equipo de música. De verdad, somos súper pobres, ¿eh? Vamos a poner también un equipo de música. Que esto sí creo que vamos a dejarlo. A ver si no es muy caro. 150, 700... Vamos a poner este, por ejemplo. Vale. Perfecto. A ver, Rubén. Escucha. No, escuchar no. Vamos a encender. Música pop. Bailar en grupo. Vale, ella también está parada aquí. ¿Por qué están paradas? ¿Dónde está? Vale, ya está viniendo. Bueno, a ver, vamos a hacerlo con él. Presentación amistosa. Pua, pensé que sí se conocían, ¿eh? Pues no se conocen. Vale, vamos a saludar a Kim. Gracias por venir, obviamente. Vale. Y vamos a mandarle aquí a bailar también con el hermano. Vale. A ver, Lía. ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás en el baño? ¿Estás incómoda? Bueno, es un día de cumpleaños, pero no pasa nada si te ponemos aquí a fregar. A ver, Jota. Has pasado de mí olímpicamente, por lo que estoy viendo. Así que, porfa, ponte a eso. Voy a poner a Lía aquí. A ver, abrir. No, abrir no. Preparar. Vamos a preparar otra tarta. Por si acaso. Es que no me fío un pelo, ¿sabéis? Desde la última vez. No. El tema con las tartas es... Me fío lo justo. Y ya está. Vale, vamos a ver. Pero vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Ahí. Vale. Y se han quedado todos fuera. A ver. Vete a bailar. A ver, Jota. Bien. Prepara otra. Se nos ha estropeado la nevera. Así que... Es muy típico esto ya, de verdad. Es muy típico ya. Es como que me da igual, ¿sabéis? Vale, a ver. Y Jota... Toma. Lo que se bebe, te lo tú, venga. Vamos a mandar también a este... A preparar algo. Y que se lo beba él. O alguien, no sé. No sé. Bueno. El caso es que hay que cumplir eso, ¿no? Vale. Lo de bailar ya más o menos lo hemos conseguido porque son dos sin bailando. Vamos a ver si Lía nos termina... ...de cocinar. Y esto hay que limpiarlo. Pero creo que vamos a dejarlo al final y esta mujer se va arriba a comer. Muy lógico. Vale. A ver, Lía. Colocar en el inventario. Y bailar. Así eso ya estaría cumplido. Vale. En verdad no. No, no, no. No sé. No aspiro a conseguir muy... O sea, completar esto. Sería genial, pero tampoco es algo que me corra mucho prisa. Tomar bebidas. Jota se está tomando una bebida. ¿Por qué no se toma la bebida? ¿Está pasando de mí? ¿O qué pasa aquí? A ver, deja de hablar y bébetela. Vale. A ver. Tú. Aprovecha y bebe. Jota va al baño. Vale, sí. Jota va al baño. Vamos a ver. Es tu cumpleaños y te dedicas a estar en el ordenador. A mí me encanta esto. Vamos a mandarle a él también a preparar bebida. Para que la beba. Y que se sienta aquí a hablar con... Con Beth. Sí, tal. Con Beth, con Kim. Jota, ¿dónde vas? ¿Te vas a dormir? No te vayas a dormir. Ven aquí. Dúchate. Mi madre. Y tenemos que limpiar... Nada, que tenemos la casa. Es un desastre, ¿eh? Me estoy dando cuenta de verdad. Dios mío. Vale. A ver. Eh, tú. Baila con Beth mismo. Qué sé yo si esto es tu pareja, o sea. A ver, vamos a meter... No puedo. Lía. Eh... Lipia. Porfis. Y después vente pa' acá. Y lipia y usa mi niña. Que la hemos tenido hoy del tingo al tango. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Nachos parece que nadie ha cogido. No sé si es que no les interesa o qué pasa. Pero vamos a ver, Jota. Yo te acabo de mandar a que te duches. Y no te duchas. ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, hacer que sims bailen a la vez. Eh... Bueno, vamos a ver si... A ver, sí. Sé que estás incómodo y que tenemos todo sucio, pero... ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacerle nada. Vale, son dos. Jota, ¿dónde estás? Está duchando. A lo mejor Lía llega antes. A ver. No, es que ella necesita venir al baño sí o sí. A ver, bailar en grupo. Vale. Bien, vamos a mover esto para acá. Para que si Lía nos termina... De mi madre, chiquito espectáculo hoy. No, necesitamos una mesita más grande para poder colocar las dos mesas. Así que... Las dos mesas, las dos tartas. Dios mío, qué lío. Eh... Vamos a ver. Vamos a poner esta mesita. Por ejemplo, aquí. Luego ya lo volvemos a vender. Eh... Vamos a colocar una tarta aquí y otra tarta aquí. Y vamos a coger a este hombre. Por ejemplo, añadir velas de cumpleaños y añadir velas de cumpleaños. A ver, pedir un deseo. Y tú... Pedir un deseo. Y se acaba de hacer un selfie. Vale, vamos a ver. O sea, guardarlo como regalo. O sea, como recuerdo. Pero es que... Me acabo de dar cuenta. Generalmente suelen soplar dos veces. O yo no sé si eso lo hacen cuando son más mayores. Pero yo estaba esperando que soplara una segunda vez para sacar la foto. Y a Eric no le hemos sacado foto. Pero bueno, da igual. Vale. A ver. A la juventud. Ay... Ya, se me están haciendo mayores. Eh... Te aguardan responsabilidades de por vida, carreras profesionales, pujantes y vastos horizontes. ¿Quién dijo que tener veintitanto no es la bomba? Mmm. Vale. Tiene puesto ya. Eh... Waston activo. ¿Qué le podemos poner? Eh... Mmm... Mmm... No sé. No. No sé. Estoy como... A ver... Vamos a ponerle creativo. ¿Vale? Vamos a dejarlo a él con esos tres rasgos. ¿Ves? Y él sí se ha tenido que soplar las dos veces. Para poder crecer. Vale. Genial. Vamos a ver qué le podemos poner a él porque no me acuerdo los que tenía. Vale. La habíamos puesto perfeccionista y extrovertido. Y... Vamos a ponerle... Mmm... Genio. Por ejemplo. Venga. Va. Genio. Ok. Vale. Venga. Eh... Coger un trozo. A ver, Lía. Cuando te... Bueno, la hemos dejado en el baño. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Eh... Amistosa. Eh... Contar secreto. No tenemos aquí el tema de... Aquí. Felicitar. Vale. Jota. Ven acá. Coger un trozo. Oh. Coger un trozo en grupo. ¿Se puede hacer? Claro. Coger un trozo en grupo. A ver, Lía. Felicita también a... Más opciones. Eh... Amistosa. Eh... Más opciones. Felicitar. Felicita también a tu otro hijo. Eh... Ven aquí y coge un trozo. A ver, Jota. Tarta. Hijo, la tarta. Vale. ¿Él la cogió? O pasó olímpicamente. No lo sé. No, él no lo había cogido. Habíamos mandado a Eric, por lo que estoy viendo. Así que venga. Tú también. Bueno, ya ha terminado. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Me ha salido fatal. No puedo hacer otra cosa. O sea, eh... Vamos a ver. Ellas se van. Por lo que veo. Así que, perfecto. Vamos a... Bueno, no. Si es que esto voy a tener que hacerlo de verdad. ¿Por qué se me da tan mal guardar estas cosas? Nunca lo voy a entender. A ver, Lía. Guardar. Y... Guardar. ¿Tantos de energía? No, tú eres el que mejor estás de energía, por lo que estoy viendo. Voy a pausar un segundo. Dejadme mirar una cosa aquí. ¿Almas gemelas? Vale, perfecto. Vale, bien. A ver, tendríamos que buscar ahora empleo, obviamente. Que ahora nos va a venir muy bien. Porque... Pues sí. Porque podemos mandarlo nosotros para aquí y para yo cuando nos dé la gana. Vale, a ver. Eric, hazme el favor. Coloca esto. No, en el inventario no. Inventario no. Inventario no. Coloca esto. Guárdalo. Y... Reemplaza. Y frega con energía. Y limpia con vigor. Vale, a ver, Jota. ¿Tú también necesitas... No, al baño. Jota necesita ir al baño. Vale, pues ven aquí y usa. No, tú no. Ay, Dios, qué lío. Bueno, ahora cuando tal lo volvemos. Vamos a mandar. Vale. A ver, Lía. Tú tenías algo más. La higiene. Puf. Tú. Y tú. Tú la energía. Ya te vas a dormir. Vale, perfecto. Tenemos a este pobre aquí limpiando. Voy a quitar estas cosas. Voy a quitar estas cosas. Vale, vender. Porque como que no. Y esto de los cumpleaños lo voy a dejar, pero me lo voy a guardar en el inventario. Vale. Y nada, el equipo de música si nos lo vamos a quedar. Y a ver si terminas de limpiar, hijo mío. Y te vienes para acá. Por fa. A ver. Venga. Vale. Y te nos vienes aquí a dormir. Y voy a coger a Jota. Que nada. Yo pensé que necesitaba venir al baño. Pues no. No. Vamos a ver si este sube. En cuanto suba. Bueno, nadie mandaría a que se duche por la mañana. Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Vale? En los próximos capítulos voy a intentar. O sea, voy a intentar, ¿no? En principio se ve que vamos a tener que coger a Rubén. Así que estaría genial juntar... Mudar... Que viviera con Kim. ¿Vale? Para poder seguir con ellos. Y bueno, eso ya. Vamos a ir haciéndolo en el siguiente capítulo. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Que le des like, que los compartáis. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!